Música Recientes hallazgos arqueológicos en Guatemala revelan nuevos aspectos de la historia maya. Cuba instala puntos de wifi por todo el país. Y les recomendamos ampliamente la entrevista que les hemos preparado para esta emisión sobre un tema de actualidad. Es un gusto enorme recibirlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos los próximos 15 minutos para enterarse de lo que acontece en torno a la educación, la ciencia y la cultura de toda Iberoamérica. Empezamos. La labor de los arqueólogos en torno a la cultura maya ha sido continua y muy fructífera, como lo prueban los recientes hallazgos realizados en Guatemala. Dos paneles y una estela, vestigios de monumentos con inscripciones mayas, fueron localizados en el departamento de Petén, cuna de la cultura maya de Guatemala, informaron sus descubridores. El director del departamento de Arqueología de la Universidad del Valle, Tomás Barrientos, explicó que las inscripciones de los paneles encontradas en el sitio arqueológico La Corona, cuentan historias de rituales de entronización de gobernantes que incluyen viaje, investiduras, bailes, invocación de deidades y reverencia de ancestros. Respecto al fragmento de la estela descubierto en la zona arqueológica El Acheotal por el estudiante de la Universidad de Tulane, Luque Alud Tomás, quien realiza un estudio para su tesis doctoral, presenta la figura de un rey, pero hasta ahora solo se ha podido establecer que corresponde al quinto de la dinastía de esta ciudad, a Cotobarrientos. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Alejandro Acuña Limón, director académico del ILSE, para hablarnos sobre dos interesantes opciones, la maestría en comunicación y tecnologías educativas y el doctorado en innovación y gestión educativa. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar aquí. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos en qué consiste la maestría de comunicación y tecnologías? Sí, cómo no. Mira, esta maestría tiene sus antecedentes ya hace muchos años, en 1980, cuando se hizo una maestría en tecnología educativa. En esta maestría se utilizaba la modalidad de autoestudio, donde los alumnos recibían su material, que eran, pues, escritos, videos, en esa época encasé, y todo ese material lo trabajaban durante cierto periodo, y luego iban algunos profesores, les hacían exámenes, intervenían con ellos, y entonces iban obteniendo sus grados. Era a distancia, esa modalidad que se llama de autoestudio a distancia. Más adelante, en 1998, tuve la oportunidad de remodelar esta maestría, hacer un modelo que se llama de aula remota, en donde acercábamos las clases de nuestros maestros a través del sistema satelital que cubre todo Iberoamérica, que es el sistema de DUSAT, y nosotros transmitíamos las telecesiones, las clases, a través de este sistema, la veían en las sedes, y entonces interactuaban a través, en aquella época, solo de correo electrónico. Hoy en día, en esa época se llamaba el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas. Hoy en día estamos iniciando con los trabajos de la Escuela de Altos Estudios, y retomamos esta maestría que ha tenido mucho éxito. Han pasado más de 6.000 estudiantes por esta maestría casi, casi de todo el continente americano, inclusive algunos de Europa. Hemos tenido 11 sedes internacionales, más de 30 sedes nacionales en México, y está abierta y disponible para todos a través de una página que va a aparecer por ahí, es la esae.ilsinternacional.org, ahí pueden ver todas las características de esta maestría. El modelo que nosotros utilizamos en esta maestría y todos nuestros programas a distancia, es un modelo renovado de aula remota, donde no solo se transmite vía la televisión educativa y edusat, sino también a través de video streaming en la computadora. Lo puedes ver en una tableta, lo puedes ver en un teléfono inteligente, a cualquier hora del día, en cualquier momento. O sea, no es sincrónico, es asincrónico. Y además tienes la posibilidad de interactuar con grandes expertos, no solo de México, sino de muchos ámbitos internacionales, y esta interacción será facilitada por alguien que está siguiendo tu trabajo y te va acompañando. Y tenemos un tutor por cada 20 alumnos, lo cual ayuda a personalizar, a darse a conocerte. Entonces creo que el modelo es importante porque además no es como antes, en los 80s, que era la lectura y lectura, sino hay interacciones, hay videos interactivos, hay lo que se llama gamification, que son basados en juegos, lúdicos, y que ayuda al interés de las personas. Se le pide un uso intensivo aproximado de unas 15, 20 horas a la semana al alumno para que se integre, y no solo la maestría, sino también el doctorado tiene este modelo. ¿Y cuáles serían los objetivos principales? Mira, los objetivos principales son que los participantes, los alumnos, tengan las herramientas necesarias para hacer investigación y a su vez intervención en las prácticas educativas, culturales, de desarrollo profesional que tengan en sus países. No solamente en su escuela, puede ser en su universidad, puede ser en su comunidad, en su ámbito. Entonces, al tener estas herramientas de investigación y poder incidir y trabajar en los mejores resultados, viendo no solo prácticas locales, sino prácticas mundiales, ellos pueden trabajar mucho mejor en lo que hacen, pero potenciado con el uso de las tecnologías educativas. La maestría dura dos años, dos años, son cuatro semestres. En un inicio se les da un tronco común con diferentes módulos, y después ya ellos pueden seleccionar otros módulos de acuerdo a su interés. Por ponerte un ejemplo, tenemos módulos como creatividad en la educación, tenemos comunicación educativa, tenemos sistemas e informática aplicadas a la educación, tenemos administración educativa, y son diferentes módulos que ellos pueden ir armando de acuerdo a su interés para poder completar esta maestría. Al final, ya que completan estos dos años, aproximadamente tardan tres meses en hacer su trabajo recepcional, que puede ser desde una tesis de investigación muy seria, muy sólida, les damos los apoyos a través de los profesores, hasta un trabajo monográfico, un trabajo de intervención, o algún trabajo que pueda mostrar que ellos saben, y tienen su examen. De hecho, hemos tenido muchos exámenes vía Skype o algunas herramientas, donde en Honduras el alumno sustenta, aquí hay dos o tres sinodales, y empiezan a interactuar. Entonces, se hace a distancia, y nosotros les mandamos hasta allá su título con el grado académico. Entonces, se puede decir que es a vía internacional. Es totalmente internacional este programa, como el ILSE, ¿verdad? No solo está en México, sino tratamos de estar en los 14 países miembros, pero también otros países que no son miembros del ILSE pueden tomar estos programas académicos, por supuesto. ¿Y a quién va dirigido esta maestría? ¿Qué habilidades cree usted que pueda desarrollar? Bueno, ¿a quién va dirigido? Es a cualquier persona relacionada con la educación. Desde la gran mayoría que son maestros, administradores educativos, directores de escuela, supervisores, toda la gente relacionada con la educación puede tener cabida en esta maestría. ¿Y cuáles son los requisitos? Mira, los requisitos no son muchos, porque no te voy a decir que tengan que conocer a fondo el uso de la computadora y de la internet. Con que conozcan lo básico, puedan entrar. Nosotros tenemos foros técnicos, foros de dudas académicas, tenemos un foro que se llama la cafetería, donde se meten y charlan e interactúan. Y sobre todo tenemos ese seguimiento que te comento de que cada materia, cada módulo, tiene a un facilitador que se va a poner en contacto con los alumnos. Y, oye, no te has metido acá, te falta esta tarea, hay que subir esto, mira, te ayudo con esta referencia, este video, etcétera, ¿no? Entonces es realmente muy cómoda la situación de alguien que está acostumbrado al sistema tradicional, de tener a su maestro que le está interactuando y todo, pero a la distancia, ¿no? A la distancia y de manera virtual. Ok. ¿Y cuál sería un ejemplo concreto de alguno de los conocimientos que se pueden adquirir al cursar esta maestría? Sí, cómo no. Mira, depende del módulo, ¿no? Cada módulo tiene sus objetivos a desarrollar para, sobre todo, desarrollar competencias. Pero te pongo el caso más sencillo. En un módulo inicial que nosotros le llamamos el módulo de desarrollo de competencias, tenemos cuatro competencias que se desarrollan. La primera es el estudio independiente. Cómo estudiar de forma independiente y que tú puedas trabajar en una forma autónoma, no dejando las cosas al final, este, haciendo tu propio plan de trabajo y tu, se llama plan inglés, este, Personal Learning Environment, ¿no? Que sería un ambiente personalizado de aprendizaje. Entonces, esa es una primera competencia que se te enseña. Otra competencia es el uso de la tecnología. Al usar la tecnología en una forma más eficaz, potencializas tu desarrollo. Otra competencia es el pensamiento crítico. Y, por último, también el desarrollo de la comunicación escrita. En la maestría, nosotros recibimos prácticamente con un mínimo de requisitos y pueden entrar y no hay problema. Porque la investigación es la base de crear este nuevo conocimiento y dar soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Y se les da las bases metodológicas para hacer esta investigación. La parte de innovación es muy importante. Por ejemplo, ahora tuvimos un diplomado doctoral que se refería a la educación disruptiva. La educación que rompe la educación, que cambia la educación que debe ser hoy en día a través del uso de tecnologías. Pues, muchas gracias, doctor. ¿Algo más que hay que agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Pues, simplemente invitarlos a que nos visiten en nuestra página. Ahí viene la información. Y, si no, que me escriban a mi correo. Personalmente, con mucho gusto les puedo dar mayor información. Y estar en contacto con todos los que tengan a bien, están interesados en estos programas. Muchas gracias. De nada. Fernando Sabater es todo un referente contemporáneo cuando se habla de filosofía y ética. La producción intelectual y cultural de Sabater, nacido en 1947 en San Sebastián, España, se compone de medio centenar de historias e innumerables artículos periodísticos que ha sido traducida a varios idiomas. La novela y la dramaturgia son también parte de la obra de Fernando Sabater, con títulos dentro de la narrativa como Caronte a Guarda y El dialecto de la vida, y entre sus obras teatrales, Juliano de Leucis, Vente a Sinapia y Guerrero en casa. Asimismo, destaca por su interés en acercar la filosofía a los jóvenes con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador o Las Preguntas de la Vida. También defiende la cultura popular por expresar la vitalidad juvenil desde las novelas de aventuras, los cuentos fantásticos y los relatos de terror al cómic y los juegos de rol. La conectividad de Internet es cada vez más importante en el mundo actual, y hacerla accesible es una de las prioridades en Cuba. Recientemente, Cuba abrió 35 puntos de Wi-Fi por todo el país, que hasta ahora disponía de Internet solamente en grandes oficinas estatales y hoteles de lujo. Esta medida no tiene precedentes en la nación cubana, donde el uso del Internet era inaccesible para la mayoría. Históricamente, es probable que Cuba haya tenido el peor acceso a Internet del hemisferio. Indudablemente, el gobierno cubano ha decidido que el acceso a Internet es esencial en una economía del siglo XXI. Los cibercafés y ahora esta red de Wi-Fi evidencian que el gobierno está dispuesto a expandir el acceso a Internet, dijo el profesor del gobierno de la Universidad Americana William Leo Grande. Por solo 3 pesos cubanos convertibles, el equivalente a unos 2.80 dólares, las personas ahora pueden comprar tarjetas que venden en las calles, y así conectarse a Internet, lo que es sin duda la novedad entre los cubanos. Mediante los teléfonos móviles, tabletas o de computadoras portátiles, los cubanos buscan entretenerse con la conexión, hablar vía FaceTime, o simplemente tener acceso a todas las novedades que ofrecen las redes sociales. Recientemente, el acueducto del Padre Tembleque, ubicado en México, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Veamos más sobre esta obra monumental en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Es momento de despedirnos por ahora. Les agradecemos que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos escriban al correo horizontoiberoamericano.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Se despide de ustedes, Raúl Torres. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!